Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, que trae tu predicción semanal acuario. Bueno, esperando que todos estén muy bien. Yo estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Un fin de semana más, una oportunidad más, gracias a nuestro Padre Celestial. Y bueno, nada, vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a tratar de no ampliar mucho, extender mucho, porque ya se me fue el tiempo de las manos. Pero bueno, si es necesario, también te lo daré a ti tu tiempo. Pero vamos a tratar de irnos al punto. Y bueno, acuario, 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 dándole siempre las gracias a todos ustedes por el amor y el cariño. Por las nuevas suscripciones, por esos mensajes tan lindos que siempre dejan en el canal. Gracias de verdad. Y bueno, vamos a ver. Primeramente vamos a sacar una cartita de los arcanos mayores. Tu personita, piensa en tu persona. Vamos a ver cómo está vibrando esta persona con respecto a ti. A lo que viven ustedes en este momento, lo que están atravesando, lo que está pasando. La templanza, esa es tu carta. Esta persona está tratando de balancearse, está tratando de buscar un equilibrio, está tratando de mantener la calma. Esta persona también te ve como una persona que está muy conectado con él o con ella. No te puedes soltar. Estas son relaciones que vienen con conexiones de vida pasada muy fuerte. La templanza, la dos copas, el amor verdadero, esa conexión. Muy bonita carta, la acuario. Bueno, vamos a ver. Ahora nos vamos con, yo con mis alergias, pero bueno. ¿Verdad? Vamos a ver. Aquí ustedes ven dos opciones. Esto es lo que estamos haciendo a ver cómo a ustedes les gusta. Si a ustedes no les gusta, está bien. ¿Verdad? No tienen ni que comentar. Pero si les gusta que ustedes escojan sus consejos, ustedes mismos, con la intuición que sus guías les tienen, porque ustedes son muchos, entonces me lo hacen saber. Sí, por favor. En los mensajes. Si me gustó, porque yo me conecté, porque yo esto, por lo otro, porque me da la oportunidad de yo misma que mi guía me ayude en elegir esa opción del consejo que es tan importante. Porque viene directamente de los guías. Como yo lo puedo sentir, como yo puedo hablar con ellos, como yo lo puedo, yo puedo interactar con ellos, como yo puedo conectarme con ellos. Yo sé que existen. Y yo sé lo importante que es ese consejo. Que ustedes lo escuchen. Vamos a ver. Una cartita para la número dos. Ese es el consejo al final. Una cartita para la número uno, el consejo al final. Los guías ponen las cartas ahí para que yo la agarre. Y ellos están preparados. ¿Verdad? Vamos a ver. Para la número uno, vamos a sacar una cartita. Y para la número dos, las cartas ya han sido barajadas. Vamos a ver. Ahora me voy con los ángeles del romance. Vamos a ver. Vamos a ver. A los guías que te den este consejo acuario. Opción número dos y opción número uno. Vamos a ver. Aquí están las dos opciones y ya vámonos rapidito. La templanza es una carta muy bonita. Es con la que empiezas. La energía. ¿Cómo vibras tú? En el pensamiento de tu personita. ¿Verdad? ¿Cómo esta persona te está persiguiendo? Lo que está sintiendo no importa. La templanza es súper bonita. La templanza es una carta muy hermosa. Esta persona está vibrando alto contigo. En los sentimientos. ¿Verdad, acuario? Bueno, vamos a ver. Vámonos ya a la predicción con el tarot. Arcanos mayores y menores. No importa cuando llegaras aquí. Llegas aquí, es el momento. Escucha. Aquí hay un mensaje para ti. También te dicen que si algo no resuena contigo, suéltalo. Pero sigue escuchando. Que algo vas a escuchar que es para ti. Algo es importante. Llegaste aquí. Y hay una razón por qué. En lo espiritual no hay coincidencias ni casualidades. ¿Ok? Es por algo. ¿Cómo estás tu acuario en este momento? El paje de oros. ¿Estás queriendo una comunicación o ya estás recibiendo una comunicación? Algo como una comunicación o un movimiento. En una comunicación algo se abre. ¿Verdad? Si hay un bloqueo se abre. O si sientes que esta persona ya le dio un like a tu foto. Algo. Hay un movimiento ahí. ¿Qué es lo que ha bloqueado? El colgado. El sufrir. Las incomodidades. Los insabores. Los desacuerdos. El no estar en la misma página. En uno querer una cosa y el otro otra. ¿Verdad? Esto ha provocado que... Pero hay mucha pasión aquí. Hay mucho deseo. A pesar de que están... Ustedes están conectados mucho. A veces esta persona... Y perdón. Este es un canal de adultos. Es lo que voy a decir. Muchas veces se están deseando al mismo tiempo. Muchas veces se están queriendo al mismo tiempo. Y eso hace todo bien. Esto más incómodo. El colgado. ¿Qué es lo positivo en esta relación acuario? El sol. Que ustedes se complementan ambos. Que ustedes ambos se hacen felices mutuamente. Que lo que está pasando puede ser un malentendido. Una equivocación. Un momento de... Donde se encuentran a veces nos enojamos y es un momento y después. ¿Verdad? Aquí hay arrepentimiento. Aquí hay mucho arrepentimiento. Aquí se quiere esta relación acuario. Que viene inmediatamente. Movimientos. Avances. Viajes. Encuentros. Cama, 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 cama. Claro. Los pastos y son ocho. Mucho deseo. Mucha pasión aquí. Yo lo puedo sentir. Ay, Dios mío. Que viene ya el 10 de copa. La felicidad. Estas son las tiradas bien cortitas. Porque... Gracias a Dios todo encaja. Todo queda muy bonito. Aquí te espero unión con esta persona. Si es una relación vuelven y se reencuentran. Y vuelven otra vez a intentar. Y va a ser un intento muy favorable. Porque yo veo mucha estabilidad. Muchos años juntos. Aquí terminas con el 10 de oro. Ay, Dios mío. El 10. El 10 de copa. La familia. La unión. El sentimiento. Sincero. La estabilidad. La firmeza. En una relación. Ay, acuario. Acuario. Me encanta. Ay, me encanta. Me encanta. Yo disfruto tanto cuando ustedes... Cuando yo veo que a pesar de lo que están viviendo, vienen situaciones que se resuelven. La verdad que sí. Vamos a ver. Acuario. Vamos a ver ahora. Si eres soltero. Soltera. No quieres tu pasado. No quieres mirar tu pasado. Una cartita. Vamos a ver. La justicia. Bueno. Te balanceas. Por justicia divina, te viene algo bonito. Ese es el balance. Te viene algo. El destino, el universo, los guías, te están preparando algo para ti. Algo que te va a balancear tu vida. Que te va a traer mucha felicidad. Te va a traer mucha tranquilidad. Te va a traer cambios a tu vida. La salud. Vamos a ver. Acuario. La reina de copas. Estás preocupado o preocupada por alguien muy cercano. Puede ser por ti mismo. Por ti misma. Hay una preocupación aquí de la salud. Algo que tiene que ver tal vez con los riñones. O tal vez también puede ser con... La sangre. Algo que tiene que ver con la sangre o la orina. Ustedes sabrán, yo no soy doctora. Yo escucho mensajitos en mi oído. Ok. Según yo miro las cartas. Para el que me conoce. Vamos a ver. Cuatro de copas. Es algo que se ha tratado ya. Y es algo que tiene que ver con algún líquido. Agua. Sangre. Orina. Algo que tiene que ser relacionado con líquidos. Ok. Algo que se ha estado tratando. Y estamos ya perdiendo la fe. Como ay Dios mío. Y ahora qué. Y ahora qué viene. La verdadera fortuna. No te preocupes. Seas tú un ser querido. Todo se va a solucionar. Pueden ser órganos reproductivos también. Ok. Los ovarios. Los senos. Algo. La tiroides. Porque por aquí pasa la saliva. Tienes que ser algo relacionado con. Algo conectado. Directo con agua. Líquido. Sangre. Orina. Algo. Ok. La realidad de la fortuna. Te trae cambios positivos. Todo eso va a pasar. Sigue las recomendaciones de tu doctor. Y que esta persona. Si es un ser querido. Me marca mucho un hijo. Una hija. Mucho. Una preocupación aquí de familia. En la economía. Rey de bastos. Ahí viene un jefe. A darte una buena noticia. O un empleo. Si has aplicado. Si has aplicado por otra posición. Si estás esperando una respuesta. Es positiva. Te viene la prosperidad. La luna. Tienes dudas. ¿Verdad? Hay cosas que no están claras para ti. Piensa que algo ahí hay ahí. Suelta eso. Porque eso te está bloqueando. Porque si te viene. Te viene ese balance. El cuatro de oros. Y es una prosperidad balanceada. Lo que quiere decir es que viene para bien. Para balancearte tus emociones. Tu vida. Tu espiritualidad. Todo. Porque a veces cuando nos descontrolamos un poquito con lo emocional. No afecta lo. La. El dinero. ¿Verdad? Porque nos desbalanceamos. O si es por ejemplo. Algo económico. Te desbalancea lo emocional. Porque no le estás poniendo caso a lo emocional. Te estás concentrando. Eso te va a traer un balance. ¿Ok? Los que escogieron la número uno. El corazoncito rojo. ¡Ay! Qué lindas cartas, Acuario. Bueno. Aquí te dice. This could be the one. Esta es la persona para ti. Te lo dije. Te lo dije. Y yo quiero un wow. Para esos seres tan hermosos. Aquí te salió el diez de copa. Y te salió el diez de oro. ¿Qué te puedo decir? Eso es una relación que viene por destino. ¿Dónde está? Quedó abajo. Pero bueno. Ya. Yo creo que lo mezclé. Cuando la rueda de la fortuna. Sí. Mira. Es una relación que te va a traer estabilidad. Esta es la persona. Si tú lo sientes en tu corazón. Bueno. Así es. ¿Qué te dicen esos guías? El uno, uno, uno. Tus ángeles te hablan. Observa las señales. En momentos difíciles. Solicita nuestra existencia. Nuestra asistencia. Estaremos a tu servicio. Guardándote siempre que lo pidas. Tú estás conectado muy directo. Conocer. Pídeles. Pon tu intención con fe. Y ten fe. Porque viene algo muy positivo para ti. ¿Ok? Aquí te sale el coughing. Vienen finales que traen nuevos comienzos. No te asustes porque esta es una carta que trae cambios. 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 ¿Ok? No es nada de que asustarte. Vamos a sacarte otra porque esta es una carta que ustedes se me ponen nerviosito. Ay, la muerte. Ay, Dios mío. Cambios que traen florecimiento. Que traen felicidad. Que traen avances. Conquistas. Un regalo. Viene la felicidad. Este va a ser parte de tu título. Me gusta esa carta. Me gustan todas. La verdad que sí. Bueno, vamos a ver. Ahora la azulita. Ay, ay, ay. Decepción. ¿Verdad? Cualquier decepción que pasaste. Cualquier situación que pasaste. Dice aquí. Someone is wearing. Alguien que no se portó bien. Que te mintió en su momento. Que actuó falsamente. Acciones falsas. No buenas acciones. ¿Verdad? Te decepcionaron. Conexión. Este viaje es una mezcla de conciencia revelatoria. Que entrará en cada célula de tu cuerpo. Llenando cada rincón vacío en el amor más puro. Ok. Te están diciendo que estás conectado. Conmigo. Que escuche cada palabra. Que te están revelando la situación. Como exactamente son. Sácale pantallazo. Está en español. Que ustedes todo lo pueden leer. Sácalo en pantallazo. Aquí hay conexión. Te lo están asegurando. Te lo están firmando. Aquí te dice. La casa. Prosperidad en la familia y seguridad. Esto envuelve todo. La familia. Hable de tus hijos. Hable de tu familia. Alguien importante que esté enfermo. Trabajo. Bien estabilidad. Bien. Amén. Y lo declaramos así. En el nombre de Jesús. Y que te puedo decir. Que te quiero mucho. Que me gustó mucho tu tirada. Que si le gustó este tipo de tirada. Un poquito más amplia. Que 10 minutos. Esto se fue. Algunos hasta 30. Casi. Pero no importa. Yo quiero ver lo que a ustedes les gusta. Yo quiero ayudarles. Si les gustó. O si les gusta más. Menos. Hablar. Hablar menos. También. Me lo dicen de buena forma. Nada con falta de respeto. Me gusta más cuando son más cortitas. O me gusta más así. Porque tú explicas bien. Te tomas tu tiempo. Y bueno. Los quiero. Los quiero con todo mi corazón. Y les pido adiós siempre por todos ustedes. ¿Ok? Y ya. Bueno. Acuario. Me voy. Porque si no. Me quedo con ustedes aquí. Un beso. Un abrazo. Te quiero mucho. Acuario. Cuídense mucho. Hasta la próxima.